Hola muy buenos a todos y bienvenidos al Estimótico En este vídeo vamos a ver los keypads o teclados, teclados de matriz o como lo queráis llamar que son básicamente unos teclados de membrana con una especie de circuito que rodea todos los botones y cuando pulsamos un botón en concreto lleva como dos capas, una capa lleva un circuito y otra capa lleva otro circuito los dos van por separado y cuando pulsamos un botón se unen por ese punto y entonces por aquí tenemos una señal en dos pines que Arduino puede leer e interpretar que botón hemos pulsado, por eso se considera un teclado de matriz porque es una matriz básicamente y es un sistema prácticamente igual al que utilizan por ejemplo los mandos a distancia todo tipo de mandos teclados de ordenador baratos, todo eso utiliza un sistema prácticamente igual circuitos con una membrana que al tocar se une en ese punto y la controladora lee eso y con eso sabe interpretar básicamente de que botón se ha presionado, entonces tenemos aquí dos modelos, tenemos el keypad de 4x4 y tenemos aquí el keypad de 5x4 que la única diferencia pues simplemente es que cada fabricante hace los botones que quiera pero básicamente aquí lo que tenemos son cinco filas en horizontal, lo veis, por 4 en vertical cuando este lleva 4 nada más, 4x4, o sea esto como digo ya cada fabricante pone lo que sea o sea realmente esto no importa, lo que importa realmente es que botón se está pulsando luego tú ya al Arduino le dices que este, que yo que sé, que este es el 1, que este es el 2, que este es el 3, que esto es una C que esto es una tecla de función, función 1, función 2, que esto es un intro, eso es un escape todo eso solo tienes que hacer Arduino, Arduino no lo sabe Arduino, lo único que sabe es que aquí si tú pulsas aquí hace una cosa y si tú pulsas aquí hace otra y ya está, eso es lo único que sabe Arduino así que bueno, antes de pasar al rincón de la teoría y ver más detenidamente cómo funciona esto si os parece voy a intentar hacer una cosa, voy a intentar con este powerband que lleva un lintero bastante potente voy a intentar iluminar el teclado para que se vea por dentro cómo está hecho para que luego en el rincón de la teoría cuando lo veamos veáis que evidentemente lo que estáis viendo es lo que os estoy comentando, no es otra cosa, ¿vale? y bueno básicamente por lo que os estoy diciendo, voy a ver si se me oye bien es que estoy un poco alejado del micro, pero bueno fijaos como cuando la luz atraviesa, fijaos que se ve dentro como una especie de línea veis como por ahí por la A, por ejemplo, baja una línea, por aquí por el 3 hay una línea son líneas que suben pero a la misma vez línea en horizontal, ¿veis? por ejemplo si me pongo encima de este botón, encima de aquí, es difícil enseñar algo mientras estoy con la luz pero básicamente aquí veis como hay como una especie de cruz y en medio hay como un círculo bueno pues eso es la cosa, hay una capa que va con la línea en vertical y otra capa que va con la línea en horizontal y se unen en medio en esa especie de círculo que en realidad son una línea de una capa y otra de otra capa y entonces cuando pulsamos el botón esa capa baja y el círculo se toca entonces pues hay donde hacer punto de unión, ¿vale? entonces siempre tendremos high en dos puntos, ¿vale? hay dos puntos en high y gracias a eso pues sabemos que hemos presionado entonces en este caso como son 4x4 son 16 botones con solo 8 pines tendríamos la posibilidad de sacar dos botones por pin si cogemos el otro es prácticamente igual lo que pasa es que bueno la cámara se está deslumbrando pero bueno podéis ver que por ahí también surgen los hilitos ¿veis? como por aquí arriba sube el circuito también aquí al flex, ¿veis? y básicamente es lo mismo, tenemos la misma historia simplemente son, pues eso, líneas dos capas de líneas con una especie de semicírculo que cuando se unen, cuando están las dos capas por encima de la otra aparece un círculo perfecto y ahí es donde cuando tocamos pues se hace el contacto bueno intento enseñaros lo mejor posible cuesta un poquillo porque como digo la cámara no tiene esa percepción pero si lo hacéis vosotros directamente lo veréis mejor cuando tengáis una cosa de estas simplemente con una linterna podéis ver un poquito lo que es su interior pero bueno, yo ahora vamos al rincón de la teoría y vamos a ver pues un poquito más detenidamente pues esto y bueno aquí tenemos el rincón de la teoría que básicamente pues nada, tenemos aquí el teclado de 4x4 y el teclado de 5x4 con dos esquemas distintos el esquema es exactamente igual para los dos simplemente he cambiado una pequeña cosa por el tema que os he comentado ¿veis que cuatro columnas? los dos tienen las cuatro columnas pero filas son cinco porque este lleva cinco y este lleva cuatro simplemente es decir, este simplemente sería quitarle estos cuatro punticos de aquí y estos cuatro de aquí y ya tendríamos un 4x4 como este ¿vale? que es un 3x4 creo que era pues 3x4 es simplemente bueno 3x4 creo que es 4x3 simplemente sería quitarle tú esta hilera y esta hilera de aquí ya tendríamos un 4x3 ¿vale? eso ya hay diferentes tipos de teclas como digo pero ya cada fabricante o sea, lo importante es el tamaño no importa el valor de las teclas el valor eso ya lo decides tú como quieras o sea, eso el fabricante no tiene nada que ver lo cual es que bueno para que se vea intuitivo ya te imprime aquí una serie de caracteres pero realmente luego tú puedes hacer lo que quieras dentro del Arduino puedes poner los valores que quieras puedes poner lo que sea y ya está o sea, como digo simplemente pues lleva dos capas y entonces aquí lleva línea en vertical y aquí lleva línea en horizontal ¿vale? entonces veis que lleva un circulito y aquí lleva otro circulito entonces cuando se toca uno de estos si yo presiono el 6 por ejemplo o el 9 vamos a presionar el 9 se presiona este puntito de aquí junto con este puntito de aquí entonces ¿qué pasa? que yo tengo dos high es decir, por una tengo un high en fila y otro high en columna y hasta de esa manera lo detecto Arduino con Arduino le mandamos a todas y a cada una de las filas corrientes y vemos de las columnas todas y cada una cuál si yo mando aquí un high a la fila entera de aquí de la columna cuál me está devolviendo high cuál me retorna high ahí es donde he presionado ahora lo vamos a ver más concretamente tan simple como esto si lo miramos desde este otro punto de vista del esquema tenemos pulsadores independientes y cuando nosotros pulsamos el 9 por ejemplo se pulsa C3 junto con R3 por lo tanto si yo mando corriente hacia R1 todos los interruptores están abiertos en C1, C2, C3, C4 por lo tanto nada chimpum está el C3 presionado pero el R1 no entonces si vamos a R2 mandamos corriente tampoco está presionado ninguno de los botones si vamos a R3 R3, C1 no está presionado R3, C2 no está presionado y R3, C3 sí porque está presionado el 9 entonces este interruptor está cerrado entonces si yo mando corriente por R3 el C3 me va a retornar esa corriente porque está el circuito cerrado el resto no o sea simplemente hacemos un barrido con el Arduino lo que vamos a hacer es un barrido de todas las R mandando corriente a ver si me retorna alguno de los C me retorna y sabiendo que si yo pulso R3 C3 me está retornando es porque este interruptor se ha pulsado el 9 que corresponde al 9 para esta matriz y en esta matriz también corresponde al 9 en este caso porque como digo se ha dibujado de esta manera así de simple y así de sencillo es un teclado ni más ni menos por donde mandamos corriente por donde nos devuelve sabemos ya por donde va el asunto que presionamos varios a la vez si yo por ejemplo presiono también el 8 pues entonces R1 no hay nada vale porque no está presionado ninguno de estos botones junto con el R1 en la misma línea o sea no hay ninguno de estos interruptores cerrados vale por decirlo así R2 tampoco y en R3 tengo C2 y C3 por lo tanto tengo 8 y 9 podría interpretar que tengo el 8 y el 9 nosotros vamos a ver una pulsación solo vale en este vídeo para no se haga tan largo lo vamos a ver de una pulsación pero más adelante os prometo que haremos algo más con el K-pad y ya lo haremos multibotón y demás vale pero la librería no lo permite así que va a ver que crear una librería propia o buscar una que sí permita detecte la multipulsación vale aquí tenemos el esquema de conexionado pero antes que nada deciros que bueno yo lo tengo conectado con una pantalla OLED y un buzzer vale un pito de esto un piezo speaker entonces cuando yo presiono aquí en el teclado algún número vale cuando yo presiono alguna cosa si yo presiono el 5 vale si presiono el 5 222 veis como se va mostrando los números en el display aquí en la pantalla OLED entonces yo el esquema de conexionado para quien quiera seguirme lo puede hacer de esta manera el K-pad va conectado a Arduino con todos los pines consecutivos muy importante todas las rows todas las filas van conectadas hacia estos azules vale estos cuatro azules son las filas y los conectamos del 10 al 7 vale y luego las columnas son los amarillos y van del 6 al 3 vale que pasa que fijaos para conectarlo bien ABCD vale es la primera fila la columna perdón primera columna es decir el 3 el pin 3 va al ACBA vale esta columna en vertical y este último el pin 10 vale este azul va conectado a la fila de abajo vale la última fila de asterisco creo que asterisco 0 almohadilla D creo que es esta creo que esta es la última no lo sé no lo sé ahora mismo de cabeza si lo hubiera visto en el esquema a lo mejor lo hubiera visto pero a ver el esquema que es lo que me dice el esquema el esquema me dice que si yo pulso aquí abajo si aquí abajo esta es la última fila si R4 vale entonces la última como veis va por aquí va correcto si, si, si o sea si iría no exactamente no no porque esta es la que está en el filo es decir al revés o sea en realidad no en realidad es que esta está al revés esta es que funciona un poco diferente la de 5x4 ves que está al revés ves que la columna 1 va a este pin de aquí al pin de la orilla mientras que la 5 la fila 5 es el primero de esta de aquí vale por lo tanto esta va al revés esta va la columna 1 va hacia la izquierda y la fila 1 va hacia la derecha en la orilla contraria vale esta va diferente pero esta de aquí si que va consecutiva es decir la fila 1 y la columna 1 son las primeras correspondientes o sea la columna 1 y la fila 1 son correspondientes van al lado izquierdo de cada lámina vale en cada en cada en cada lámina en cada capa vale pero bueno eso nos da igual porque como digo ahora voy a enseñar a conectar una y otra o sea nosotros los conectaremos así vale lo dicho todas las filas consecutivas y todas las columnas consecutivas vale empezando de izquierda a derecha pues tendríamos lo dicho este pin este sería el de la izquierda y este sería el de la derecha del todo todo consecutivo si conectamos la otra la de 5x4 sería un pin más de la 2 hacia el otro pin vale el pin extra que hay aquí ¿por qué? porque ya como digo es diferente porque las capas van al revés van conectadas de manera contraria pero da igual porque yo os lo voy a corregir en el código de arduino para que lo podáis conectar de esta manera es decir para cambiar entre el 4x4 al 5x4 solo es sacar un cable más del pin 2 al pin extra que lleva el nuevo el otro keypad del 5x4 vale simplemente es la única diferencia entre uno y otro la pantalla de i2c conectada por el cc y el sd al arduino el 3.3 y el gnd al 3.3 y gnd vale el vcc va al 3.3 no a 5 y ya está y el piezo speaker negativo y al pin número 11 en este caso vale entonces si os parece vámonos aquí al código de arduino y lo único que necesitamos es instalar la librería de keypad de Adafruit que la vamos a instalar en un momentito nos venimos aquí a la biblioteca ahí está ahora esperamos que cargue y escribimos keypad y como veis nos instalamos esta primera librería de Adafruit vale estoy leyendo esta me gusta esta mejor la miraremos más adelante soporta no solamente click sino también hold es decir si presionamos no solo si presionamos sino también si mantenemos presionado el botón lo cual lo cual en principio estaría genial esta librería pero bueno yo en este caso no me va a complicar os voy a enseñar la Adafruit keypad que solo soporta lo que es una pulsación vale simplemente una pulsación seca y solo de una tecla ya está la instalamos y la importamos vale yo en este caso también he importado la U8G2Lib con el wire para lo que es la pantalla de OLED vale si tenéis 128x32 128x32 si es 128x64 128x64 pero igualmente arriba a las tarjetas del vídeo de YouTube os he dejado el enlace a la de 128x64 para que veáis cómo funciona y cómo se conecta y otra al piezo speaker para que veáis cómo funciona y ya está ¿qué necesitamos? necesitamos aparte de incluir la keypad vamos a tener dos variables donde vamos a definir el número de filas y de columnas que tiene nuestro teclado luego tenemos charcurrent porque aquí vamos a guardar vale vamos a hacer un keycode sencillo con el adubino entonces en current vamos a guardar las pulsaciones es decir las teclas que estamos pulsando steep para el contador de pasos porque vamos a contar los pasos que vamos haciendo es decir cómo vamos avanzando cada vez que se pulsa una tecla steep subará en 1 y entonces cuando llegamos 4 sabemos que hemos pulsado 4 teclas que podríamos hacerlo directamente con el array también pero bueno para no complicarlo tenemos una variable steep aparte luego aquí lo que os he dicho la matriz esto es una matriz una raíz pero una raíz de dos dimensiones de dos dimensiones del tamaño de lo que dice aquí en este caso 4 y 4 entonces en un array normal tendríamos una fila con diferentes columnas tendríamos una fila con columnas correcto una fila un array normal es solo una fila solo una fila con tantas columnas como nosotros digamos en este número esta la bidimensional es tantas filas y tantas columnas como se diga aquí 4 filas o sea 4 columnas por 4 filas ya está es la única diferencia de la multidimensional en este caso bidimensional que tenemos 3 pues ya serían 3 dimensiones tendríamos filas columnas y otra cosa más eso ya no sé no sé cómo llamarlo es profundidad o yo qué sé o sea no sé cómo llamarlo pero en unas 2 dimensiones simplemente es tan sencillo como representarlo de esta manera tenemos filas y tenemos columnas ya está no hay que buscarle 3 pies al gato pero si un array puede tener incluso 20 dimensiones distintas 30, 50, 700 las que necesitemos pero no es práctico normalmente más de 2 o más de 3 no se suele usar en dimensiones pero que sepáis que existen dimensiones no solamente un array normal y corriente sino de muchas dimensiones vale aquí definimos los pines vale ponemos un array row pins y column pins donde vamos a guardar todos los pines que tenemos aquí del tamaño por supuesto de lo que tenemos aquí arriba por eso está la variable aquí entonces como os he dicho está ordenado de tal manera que las filas son del 10 al 7 y las columnas son del 6 al 3 que esto es lo que va a usar la librería para hacer los heights aquí va a hacer un write vale un write de height y aquí va a hacer un read aquí un digital write y aquí un analog un digital read para ver que de aquí retorna aquí para saber para triangular cuál es la tecla que se ha pulsado todo esto se mapea en una función interna vale una función interna que simplemente es my keymap aquí esto es una función que llama guía case que es esto es decir me mapea me va a mapear todas estas caracteres que yo he puesto que me coinciden con el de este teclado luego veremos el otro ejemplo con el verde vale lo he mapeado aquí y luego esto devuelve algo que esto ya es para cosas de esto es una función que devuelve algo que necesita keypad luego el número de pines de los pines de filas los pines de las columnas las columnas como tal el número de filas y el número de columnas como tal vale simplemente y con eso ya se hace un cuadrado interno con todo lo que queremos todas las teclas que nosotros hemos guardado más aparte todos los pines y ya está lista para hacer comprobaciones luego tengo un serial BGIN y un U8G2 BGIN esto es para la pantalla y esto es para el monitor serie para poder ver si no tenemos pantalla ya podemos ver a través del monitor serie de arduino lo que va sucediendo y ya en el loop lo único que hacemos es llamar a la función cada vez que se ejecuta el loop de arduino llamamos al keypad y le decimos oye dame la clave que se esté pulsando ¿qué clave se está pulsando? bueno eso hay que mirarlo lo primero es que puede ser que nosotros o sea esto va a preguntar siempre si no estamos pulsando tecla esto no devuelve nada si no devuelve nada tenemos un if que dice solo cuando realmente se haya pulsado algo entonces entramos aquí ¿qué hacemos? imprimimos la clave la key que se ha pulsado al current con el step actual es decir con el paso actual le guardamos o sea en ese índice en esa columna del array guardamos la clave que se ha presionado aquí en current que recordamos es un array de char de caracteres que es un carácter solo una letra nada más o sea un carácter alfanumérico letra número lo que sea o símbolo y luego subamos una al step luego tenemos aquí un reset que es simplemente si yo pulso asterisco step a 0 reseteo el array y es como que se borra ¿vale? el asterisco me permite borrar en este caso me va a permitir borrar lo que llevo escrito y ya está ya vamos a una función pantalla hacemos un tone al pin 12 porque creo que me he ido un pin más para acá pero bueno si me he ido un pin más para acá yo es que lo tengo desplazado un pin o sea respecto a esto quedaremos aquí no está bien es que me he equivocado yo y he puesto el este aquí en el pin 12 vale no no está bien el esquema simplemente que el buzzer lo había puesto en el 12 ya está está bien o sea el pin 12 no se usa y ya está hacemos un tone con una frecuencia de 4000 un delay de 150 milisegundos y después cuando se termina hace un no tone no tone no hay tono ¿vale? lo he puesto aquí fuera pero realmente no pinta nada o sea absolutamente nada porque realmente solo va a pitar si está dentro del 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 if o sea que es tontería lo ponemos aquí ya está pita 150 milisegundos y después deja de pitar ¿vale? bien una vez que ha terminado esta parte llegamos a la otra parte de control y steve es igual a 4 es decir si esto se ha ejecutado 4 veces es porque hemos escrito 4 dígitos comprobamos chequeamos código steve lo ponemos a 0 reseteamos array y volvemos a mostrar por pantalla la información pantalla he hecho dos métodos de pantalla dos funciones de pantalla la primera sin parámetros lo que va a hacer es leerme todo lo que hay aquí en current todo lo que hemos escrito me lo va a leer y me lo va a mostrar por pantalla nada más la segunda es para mostrar un texto específico como veis no me he calentado la cabeza es copiado copiado y pegado pero con la única diferencia de que el parámetro que le voy a dar no va a ser esto si no va a ser o sea yo tengo aquí un string en el que voy concatenando todos los caracteres y se lo tiro a la pantalla tal cual podría no haberlo hecho y podría seguramente haberle mandado el current directamente a lo mejor con el current sin más me hubiera valido sin hacer el bucle for no lo sé porque esto lo que espera es un array de char de caracteres de hecho fijaos que lo que estoy haciendo aquí es llamar al string y pasarlo a char string es decir un array de caracteres basado en un string por lo tanto creo que es una tontería que se podría haber hecho solo sí por supuesto pero de esta manera lo único que hace aquí es en vez de leer esto me tira directamente lo que yo le pongo aquí me lo tira a la pantalla vale una manera de escribir a la pantalla así que a código que está donde está la magra del asunto vale yo tengo aquí incode incurrent entonces incode este no vale para nada lo quito porque esto era del ejemplo anterior que tenía que no al final he decidido hacerlo así bien que hacemos aquí aquí hacemos llamamos a la función atoll que lo que va a hacer es pasarme los caracteres un array de charge me lo va a intentar pasar a entero vale a un entero es decir si yo tengo 3290 en caracteres me lo va a intentar pasar a 3290 vale me va a intentar pasar los caracteres a números que pasa que yo ahora tengo aquí números por lo tanto yo puedo comparar directamente el número así sin más si yo escribo un 2900 con el teclado me va a salir un correcto va a hacer un delay y luego va a pitar seis veces vale hace un tone delay no tone delay repite seis veces que es un 3200 lo que se ha escrito pues entonces pone set modea hace lo mismo un delay de 100 y entonces da seis vueltas lo mismo que este de arriba que pongo 666 pues pongo poseído vale de modo demonio entonces lo que es lo que hace hace un pito largo y se espera y deja de pitar ya está una única vez bien y luego tengo el reset array que lo que hace es limpiarme el array vale podría hacer un memset también memset current 0 size of current sería más o menos algo parecido a eso o sea borrarle la memoria al array por lo tanto se me queda vacío y ya está seguro que hubiera funcionado bien también pero esto funciona siempre y el memset pues igual depende del lenguaje de programación igual existe o no existe o existe de otra manera por lo tanto un bucle for va a funcionar en todos los lenguajes da igual donde como y cuando vale bien una vez que os he escrito esto esto parece mucho pero yo lo voy a dejar esto lo tendréis en la descripción del vídeo así que no hay ningún problema lo bajáis le dais vuelta lo probáis lo cambiáis lo rompéis lo borráis si queréis lo volvéis a bajar etc etc y ya está a base de practicar pues veis como funciona bien como digo la teoría está muy bien la teoría está muy bien pero vamos a ver la práctica es decir si yo cojo el teclado vale si yo cojo el teclado y escribo 2900 es decir vale ahí está la pantalla fijaos que si escribo 2900 que es lo que va a hacer y pita y sale correcto en pantalla por lo tanto está perfecto si yo pongo 3200 ya que veis que esto está probado y funcional vale se modea y si pongo 666 vale pita poseído es decir el sketch está funcionando perfectísimamente y ya está no hay más que decir por aquí ahora mismo como digo al fin y al cabo la magra del asunto está aquí en que yo simplemente llamando aquí para get key me devuelve la key el char vale porque toda la librería está hecha para funcionar con char con carácteres individuales por lo tanto como yo lo he mapeado aquí pues ya me lo va a devolver sin más bien ahora si me disculpáis voy a conectar el segundo teclado vale el otro teclado y estoy aquí con vosotros ya mismo y bueno pues ya tengo aquí conectado vale el keypad verde fijaos vale este ya lo tengo por aquí desconectado y funciona exactamente igual fijaos veis como se marca la pantalla perfectamente todo correcto todo exactamente igual el código es prácticamente el mismo hemos cambiado un par de cosas que vamos a verlo vamos a ver el código para entenderlo pero bueno ya tenemos conectado el nuevo recordad que este como lleva un pin extra pues simplemente lo hemos conectado recordamos al pin número 2 del arduino es decir es un cable más y el sketch también es exactamente igual la única diferencia es que rows count ahora no es 4 es 5 vale es la única diferencia por demás todo igual el inicio de la pantalla igual lo del current igual todo exactamente igual luego tenemos aquí una pequeña diferencia tenemos aquí básicamente todas las teclas vale pero las teclas fijaos que no son exactamente lo que son es decir fijaos que sí que está del 1 al 9 pero luego tenemos aquí las teclas de función tenemos aquí el escape y el intro pero aquí no está representado de esta manera ¿por qué? pues porque f1 son dos caracteres end son dos caracteres sc son dos caracteres son tres caracteres perdón la flecha no hay carácter para la flecha creo recordar yo no sé si hay o no hay pero yo creo que no hay carácter para la flecha o sea es difícil es imposible representar con caracteres esas teclas especiales por lo tanto yo les he puesto una letra vale a y b para f1 f2 aquí tendríamos escape intro flecha izquierda flecha derecha arriba y abajo vale los he representado con caracteres que no están digamos en el teclado como os he dicho el teclado marca una cosa pero tú en realidad no tienes nada que ver con eso son solo interruptores por lo tanto tú puedes asignar lo que tú quieras vamos eso es la ahí está la cosa entonces ¿qué pasa? que luego yo tengo aquí un diccionario una especie de diccionario que he hecho yo aquí que es otro array de char pero con un puntero vale a estos a estos strings estos strings luego internamente los dividirá en caracteres y demás pero a mí me da igual yo tengo aquí mi f1 mi f2 tengo aquí todo bien puesto esto es para luego reconvertir esto en esto vale simplemente no tiene otro misterio ¿qué pasa? que ahora la 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 raíz de x está aquí esta es la raíz de x pero la raíz de x lleva el row cone y el column cone como antes 5-4 en este caso y lo que hago es crear la matriz bidimensional vale la matriz de dos dimensiones cuatro son cuatro filas cuatro columnas por cinco filas y he asignado todo y cada uno de los valores que hay aquí esta como veis es de una sola dimensión ¿por qué? para que coincida con arriba es decir esta de aquí abajo es de una dimensión y coincide en las mismas posiciones con la de aquí arriba por lo tanto luego al recorrer este array podré determinar por el carácter que me devuelve cuál es el carácter correspondiente dentro de los carácteres elegibles por nosotros vale el 2 si fijaos como están las cosas donde está el pin 10 enlaza con el 2 el 9 con el 3 el 8 con el 4 el 7 el 5 y el 6 el que está en la fila extra vale entonces la única diferencia vale el pin 10 iba junto con el pin 6 de las columnas en el caso del otro pero aquí lo que pasa es que voy a una fila más se desplaza o sea en el pin 6 de las columnas se desplaza a la fila y entonces por eso tenemos un pin más un pin extra es decir se desplaza las columnas un pin más hacia la derecha con respecto al anterior vale con respecto al al keypad anterior y ya está se asignan todo exactamente igual y todo exactamente igual el setup igual el bucle más o menos igual la única diferencia es que yo aquí tengo una función getKey que no es esta getKey vale esta getKey es la del keypad y esta es otra función aparte que este es el traductor esta es la traducción de recorro el array de SpecialKeys vale esto es un poquito gilipollez lo que se ha hecho aquí sería más bien hacerlo así vale no me gusta como estaba esto porque copia un código por ahí entonces pues eso ha salido así de mal lo de la traducción entonces bueno se hizo ese SpecialKeys ahora sí ahora ya recorrerá el array de SpecialKeys y cuando coincida con la tecla que se ha presionado me va a devolver esa esa clave me va a devolver esa SpecialKeys vale que teníamos arriba vale esta es los char que nosotros hemos puesto y asignado al teclado y estos son los que son legibles los strings esos que tenemos ahí arriba y ya está entonces basándome en el carácter me devuelve el carácter legible para nosotros que me lo imprime aquí en el serial este en el GetKit vale y la clave como tal vale pero luego nosotros para la hora de comparar el código cogemos la original el char verdadero que nosotros le hemos asignado vale el de este array no el de este sino el de este y ya está lo mismo si presionamos asterisco borramos y ya está pantalla esto aquí no pinta nada esto es que se me ha colado ahí el asterisco sin querer y ya está lo mismo exactamente ves que es todo igual pantalla el tono pitamos cada vez que pulsamos una tecla el notón es este al final lo hemos movido aquí arriba vale esto está aquí movido y ya está porque no tiene sentido ahí abajo el Steve con 24 chequea código ponemos paso a cero reseteamos todo y para adelante la pantalla igual el chequea código igual bueno aquí esto de codex porque al principio lo tenía hecho de otra manera pero es exactamente igual fijaos ves que hacemos el atol del current nos devuelve aquí un número y este número lo comparamos y tiene exactamente lo mismo veis reseteamos array y ya está la única diferencia es esta función aparte que es como digo os traduce se traduce lo que se ha presionado vale vamos a verlo vamos a verlo a ver si está aquí un momento de limpiar todo si yo puso una tecla fijaos que hay que ir enter bueno esto es porque tenéis código de antes dame un segundo que lo compile pero básicamente si lo ponemos así fijaos vale voy a limpiar la consola si yo pulso intro mira fijaos lo que pasa si yo pulso intro ves que pone enter aquí pone enter veis enter pero que pone la pantalla otra cosa una H fijaos que pone enter pero la pantalla sale H porque la pantalla le hemos dado el key directamente mientras que al serial le hemos traducido lo que tiene que poner entonces que pasa que si yo me vengo aquí fijaos que efectivamente la H es el carácter de la enter es decir lo que es carácter carácter le hemos puesto una H pero la representación en el string es un enter entonces por eso la diferencia de una cosa y la otra vale la diferencia de una cosa y la otra vale simplemente eso si yo pulso escape me va a poner una C si yo pulso F1 me sale una cosa y si pulso F2 me sale otra veis ya está ni más ni menos pero como digo en el caso del keycode lo que me interesa son solo números nada más entonces si yo escribo 2900 de nuevo correcto y pulso el 666 me sale el modo demonio y se pulso el 3200 set mode A ya está ni más ni menos funciona exactamente igual como digo no os preocupéis si os habéis saturado es un vídeo bastante largo porque hay mucho que enseñar en este vídeo pero no os saturéis vale porque yo como os he dicho los dos sketchs los voy a subir a Mediafire entonces vais a tener ahí el link en la descripción del vídeo para que podáis ver y trastear tranquilamente los dos códigos dependiendo de si tenéis uno u otro y ya está no hay más así que nada chavales esto ha sido todo y como os digo en un futuro haremos más vídeos de esto haremos algún sistema de alarma o algún sistema de menú alguna especie de menú con la LCD haremos alguna especie de menú para entrar a un menú y hacer X cosas etc etc y veremos la de la multipulsación porque como os digo si yo pulso 2 a la vez veis que solo se va a pulsar 1 nada más el 4 no lo ha detectado así que nada chavales esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chau chau